O sea que tú no estás casada con ningún canal. En este momento no, no. Ya. Pero está llena de proyectos muy interesantes, como por ejemplo la película que se comienza a rodar en julio, tengo entendido, basada en la novela de Escármeta, El baile de la victoria, y que además dirige Trueba, que todo un privilegio. Bueno, sí, todo un privilegio. Estamos ahí todavía en conversaciones, ojalá que se concrete. Como que todavía en conversaciones. Sí, o sea, esto está recién andando, hay una cosa como de preproducción. A mí me llamaron. Estoy rezando para que resulte, la verdad. Sería un honor, imagínate, trabajar con Trueba, trabajar con su equipo. Sé que va a trabajar gente de acá de Chile. Hay un equipo de los mejores de Chile, con los que yo he tenido la oportunidad de trabajar. También de Argentina, actores. Y de Argentina vienen actores, Ricardo Darín. Y estamos a la espera de que todo funcione, ojalá que todo resulte. ¿Pero te has reunido, por ejemplo, con Escármeta? ¿Han conversado? No, con Antonio Escármeta yo no he conversado, no. No, todavía no. Si estamos ahí, esto salió a la luz antes de tiempo, yo siento. Pero vamos a rogar que eso no merme, digamos, las conversaciones y que todo resulte.